¿Extrañas a tus hijos? Ella se autopregunta, por supuesto, desde ya, y ella contesta largo, bueno, si lo tenemos, capaz lo podés ver. Yo ahí lo pasé, ahí lo pasé. Exacto, entonces me pongo los lentes para ver algo mejor. Dale, por favor. Que chiquen nuestros videos. Estaría necesitando. Dice, mucho, estoy siempre 24 horas con ellos, y ahora hablando todo el día, por cámara, pero el acuerdo que tenemos con sus papás es que puedan pasar periodos largos, así pueden disfrutar más, ya que cuando sus papás trabajan, estoy y estuve siempre sola con ellos, periodos hasta de más tiempo y mucho más largo, o sea, es la primera vez que en vez de esperar en casa, espero trabajando en mi país. Polémico igual, ¿no? Sí, 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 igual que hay que decirlo, digamos, el acuerdo con sus papás, hubo un acuerdo con Icardi. Eso te iba a decir, como que muy definido y ponen el mismo lugar. ¿En qué momento, Juan, hiciste el acuerdo con Icardi? ¿Cuándo vino a grabar la máscara? ¿Cuándo lo echaste de la torre de Chateau? Rarísimo. Bueno, no sabemos cuándo hicieron ese acuerdo.